Música ¡Hola Banduchis! ¿Cómo están? Yo soy Dracon y vamos a darle A esto de Rotten Evil que lo da, estoy bien con miedo ¿Qué es lo que es? Ay, no puede ser Ay, voy a ir aquí Güey, espérame, espérame, no me digas que era para atrás Maldita cera, por atrás Esto está cañón Vamos porque se vio por la larga Se me quiere matar que le cueste trabajo al desgraciado Espérame O sea, la de espera Caja fuerte, pero no tengo la maldita combinación ¿Cómo entro ahí? La pregunta es ¿Cómo? No 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 voy bajando, voy bajando, bueno termino de bajar bajando izquierda luego derecha aquí no abre y entro a la oficina de TARS me supone que ya lo perdí necesito una computadora pero que uso, no tengo nada tengo esta cosa, un pequeño competente electrónico competente electrónico, objeto clave hay que examinar no lo entiendo esta cosa que tengo que hacer que tengo que hacer tengo una computadora para necesito la llave electrónica no se cual sea no hace falta la llave electrónica hay una pistola bien, ahora nos vamos por las duchas depósito de seguridad depósito de seguridad ahora es que no se que me hace falta no se que me hace falta lo que me hace que la llave electrónica no se me hace falta no se me hace falta no se me hace falta sino que no se ve una cosa que se que la llave electrónica no se vea Bueno, vamos a subir, pero, me voy a ocupar con esa granada, tengo que ir despacio porque están los tipejos, pero se supone que están ciegos, se supone que no me ven, pero seguramente me va a ver. Creo que sí lo hice. Oh, genial. Bueno, estamos acá arriba y estas cosas están aquí. ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer? ¿Mover los muebles de tal manera que quedan parejos? No tengo esa parte. Vamos a ver. Bueno, eso creo yo, porque no sé por qué tendríamos que moverlos. Yo el primero. No hay nada. No sé qué es lo que se supone que tengo que hacer. Los desconozco completamente. Pero se supone que ya tengo un paso aquí. Pero como que, como que para qué. Estamos en la parte más alta. Ahora, como andamos de sangre. Ahorita me la tomo. Lo escucho, pero no veo. ¡No! No tengo con qué más hacer Es más, me la voy a tomar Es mejor usar esta que la otra Bien ¡Ay cabrón! ¡No chingues, no chingues, no chingues! Un safe room Necesito un safe room No tengo armas, no tengo nada ¿Qué me vio, qué me vio? Una planta morada, no chingues cabrón No, lo lamento Bueno Balcón Zapa la chinampa Bueno, iba a entrar aquí cuando llegó ese wey Tengo la ligera sospecha que me va a salir aquí enfrente Tengo la ligera sospecha que me va a salir aquí enfrente Bueno Bueno, la próxima lo... Lo checo Necesito un safe room Necesito un maldito... Safe room Ah, la sala principal Voy a guardarla ahí Creo que ahí viene el wey No, esto me está volviendo muy... Sigues con vida wey No mames Marvin Oh no Joder A ver chavos, vamos a dejarla hasta aquí Necesito llevarme algo, pero no sé qué Esta que ya ves Una llave desgastada no Llave cetro no Herramienta de cortar puede ser rollo de película sin revelar Pues... Sí, tenía que llevármelo Pólvora, pólvora Granada de mano Llave adorn... Llave gastada Llave adornada Tengo dos pólvoras Llave adornada No tengo más Munición de magnum Pero no tengo la magnum No, el cetro No sé en dónde Vaya el puto acecho, pero bueno Vamos a dejarla aquí, morros Yo me despido Yo si... Ah, déjame de... Bueno, esto lo combina mejor Combinar con esta Voy a guardarlo aquí Yo me despido No se necesito decirles que se suscriban Le den like Activen la campana de notificaciones Para que no les salga el Mr. X El Sr. X De verdad Me está haciendo sudar No sé qué hacer Estoy un... Estoy espantado Nos vemos a la próxima Chavos, banduchis Felices... Felices Juegos Chavos N Для Y En Mi Pedro Fino C ¡Gracias!